Dictan orden de arresto contra Yomel El Meloso Un juez de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional Emitió una orden de arresto contra el exponente urbano Yomel El Meloso Por supuestamente no presentarse ante el tribunal Donde se conoce el juicio desde el pasado mes de diciembre Por la demanda de difamación e injuria interpuesta Por la presentadora de televisión Sandra Verrocarr en el 2019 De acuerdo con el portal Más VIP Citando una fuente, la orden de arresto es por rebeldía E incluye impedimento de salida del país Según el medio especializado en temas de farándula El abogado de Sandra Verrocarr, Wilkin Sánchez Tiene la citación desde hace varias semanas Pero no ha dado con el paradero del Meloso Pese a la inteligencia que ha estado ejecutando Es posible que se entregue en las próximas horas de manera voluntaria La presentadora de televisión Sandra Verrocarr interpuso una demanda En contra de Christopher Hernández, conocido mejor como El Meloso Y de su manager Luis Carvajal Acusados por el delito de difamación e injuria en el mes de noviembre del 2019 Verrocarr hizo de público conocimiento que el sometimiento se debía por las declaraciones expresadas por el intérprete de música urbana emitidas en el programa Vale por 3 Que se transmite a través de TeleSistema Canal 11 Y el 9, el día 9 de ese mismo mes Unos meses más tarde, tras la embarazosa situación Sandra confesó que se hizo la prueba de ADN de su hijo con Gracie Design Como parte de la demanda interpuesta en contra del exponente urbano Yomel Meloso Por el momento la presentadora de Desfremo Extremo no se ha referido al tema